Música Aún me encuentro sufriendo por ti Aún me acuerdo cuando te perdí Aún me encuentro en el mismo lugar Dime cómo te podré olvidar Gritándole al cantinero estar Para que me sirva más pescar Siento que todo esto pasó Cuando otro llegó en mi lugar Maldita suerte De no poderte retener Maldita suerte No sé por qué te fui a perder Cantinero te pido un favor De lo que yo te quiera deber Se lo cobras ese ingrato amor Por su culpa me tiré a beber Maldita suerte Yo en la mesa aún estoy Quiero acabarme todo el licor Para ver si con esto yo voy A quitar o a calmar mi dolor Cantinero vengan las demás Para ver si la puedo olvidar O mareachis quiero por favor Me acompañen pues quiero cantar Maldita suerte De no poderte retener De no poderte retener Maldita suerte No sé por qué te fui a perder Cantinero Cantinero te pido un favor De lo que yo te quiera deber Se lo cobras ese ingrato amor Por su culpa me tiré a beber Por su culpa me tiré a beber De lo que yo te quiera deber De lo que yo te quiera deber No sé por qué yo te quiera deber De lo que yo te quiera deber Gracias por ver el video.